Ah, 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 ah Viviríamos mejor si bajáramos las expectativas sobre el resultado de nuestras decisiones. Barry Swartz Nos enseñaron que una sociedad que no puede escoger no es libre y que por lo tanto no es feliz Pero como en todo hay un límite No por tener más donde elegir tendremos más libertad ni estaremos más satisfechos Por el contrario, hoy en día vivimos sumergidos en un sinfín de opciones Y muchas veces la vida cotidiana se convierte en un catálogo tras otro El psicólogo Barry Swartz cree firmemente que esta situación lleva a una insatisfacción continua A un estado de estrés y ansiedad que deteriora nuestra calidad de vida Eduardo Punset discute hoy en redes con él sobre la paradoja de nuestro tiempo Nos ahogamos en el océano de posibilidades que tenemos a nuestro alcance Hasta hace muy pocos años la verdad es que nos estábamos simplificando la vida Nos la estábamos simplificando en el sentido de que tendíamos a reducir el número de objetivos El número posible de alternativas Oye, cada uno intentaba concentrarse en su profesión, en su amor y punto Pero en los últimos años lo que están notando los científicos es una explosión increíble De opciones, de posibilidades de elegir distintas alternativas Y la gente se está paralizando Y se ha producido un proceso a la inversa del que había ocurrido antes En el que sencillamente nos estamos complicando la vida Al parecer, nos dice la ciencia, sin mucha necesidad Mis amigos me dicen, y debo decir que yo lo siento un poco así Que el proceso de simplificar la vida en cierto modo Ha ido hacia atrás En tu maravilloso libro, The Paradox of Choice Mencionas la palabra foraging Lo que los primitivos solían hacer cuando todavía no se habían instalado en una sociedad agraria Y estaban buscando caza todo el tiempo Buscando Y actualmente los humanos parecen ser un poco así Tienen tantas opciones a su alrededor Tienen todo ese tiempo casi infinito Y se pasan la vida buscando ¿Cuál es la sensación? ¿Es eso lo que está ocurriendo realmente? ¿O deberían ser más felices? Porque van a conseguir una recompensa final Esto es lo que creemos actualmente en las sociedades occidentales democráticas desarrolladas En primer lugar, ahora creemos que no hay nada más importante que la libertad La libertad es lo más importante Y lo que la libertad significa es elección Creemos esto profundamente También creemos que sin elección No puedes ser plenamente humano Las personas necesitan ser los autores de sus propias vidas Vivir sus vidas como ellos consideran adecuado De manera que Si privas a la gente de esa oportunidad No solo los hace infelices Sino que los hace desgraciados Clínicamente deprimidos De forma el carácter Eso lo sabemos bien El error El error razonable Que hemos cometido es que Puesto que sabemos que la libertad es buena Y sabemos que la elección es buena Entonces debe ser verdad Que más elección es todavía mejor Y lo que hemos hecho en los últimos Veinte o veinticinco años Es que simplemente Hemos hecho explosionar La cantidad de opciones que la gente tiene Tanto en las partes de su vida En las que siempre había tenido elección Como cuando vas a comprar al mercado Como en todo tipo de áreas de la vida En las que no solía haber ninguna elección Nos pasamos el día eligiendo ¿Cuál compro? ¿Qué película veo? ¿Cojo una bici? ¿Nos compramos el piso? ¿Qué me pongo? Creemos que nos convertimos en los únicos autores De nuestra existencia Que decidiendo controlamos nuestra vida Sin embargo Enfrentarnos a muchas decisiones Nos pasa factura Nos agota Nos agobia E incluso nos tiraniza Y en un mundo opulento Capaz de colmar Todas nuestras necesidades materiales Nos sentimos solos Infelices Y deprimidos Una de cada cuatro personas En el mundo occidental Se siente sola Y según la Organización Mundial de la Salud En la actualidad La depresión Es la segunda causa Que acorta la esperanza de vida En personas de entre 15 y 44 años Y se calcula Que para el año 2020 Lo será en personas De todas las edades Y de ambos sexos No son las únicas cifras Poco prometedoras De nuestra sociedad La tasa de divorcio Se ha disparado En las últimas décadas Como la de suicidios Entre adolescentes O la de crímenes violentos Y es que se nos esfuma la vida Eligiendo entre la cantidad Ingente de opciones que tenemos Y nos quedamos sin tiempo Para lo esencial Para lo que realmente Nos hace sentir bien Y felices Que es Estar con los demás Somos animales sociales Necesitamos relacionarnos Unos con otros Para aprender Para desarrollarnos Para crecer Y en definitiva Para ser felices Eso requiere tiempo Para hacer amigos Para cuidarlos Para enamorarnos En las películas Todo eso pasa En menos de dos horas Pero no en la realidad Nuestros abuelos Llevaban una vida Más austera Apenas podían escoger Porque apenas había oferta Pero pasaban más rato En familia Charlando con los vecinos Con la frutera Con los hijos Con los amigos Estaban más conectados Unos con otros Y quizás Eran más felices Y es que a veces Tener más No es sinónimo de mejor Ni tampoco de felicidad Entonces Si realmente aplicáramos La ciencia A la vida cotidiana Probablemente Ahora estaríamos diciendo Algo muy impopular Como No averigües Cuántos objetivos tienes O cuál será El mejor objetivo De todos Sino simplemente Elige el que te parezca Más factible El más fiable Y punto Ese es el tipo de consejo Que deberíamos estar dando Las personas Que quieren conseguir Lo mejor Ya sea El mejor par de vaqueros La mejor pareja Para el matrimonio La mejor casa Las mejores vacaciones El mejor restaurante El mejor programa De televisión Para ver Las personas Que quieren conseguir Lo mejor Están especialmente Torturadas Por la vida moderna La vida es demasiado corta Para examinar 500 cereales Para el desayuno Así que tarde o temprano Paras Eliges uno Te lo llevas a casa Y acabas convencido De que elegiste El cereal equivocado Porque no viste Todos los otros Ahora bien El cereal para el desayuno No es algo muy importante Donde estudiar Qué carrera Con quién casarte Estas cosas son Mucho más importantes Pero se aplica Al mismo principio Quieres lo mejor Buscas, buscas Y o bien nunca te decides O bien truncas la decisión Eliges a alguien Y luego pasas El resto de tu vida Convencido De que elegiste A la persona equivocada Entonces la alternativa Es estar satisfecho No buscar lo mejor Sino buscar algo Que sea suficientemente bueno Un cereal suficientemente bueno Un lugar para estudiar Y Dudo decir esto Una persona suficientemente buena Para vivir el resto De tu vida con ella Y aunque hay un montón De opciones ahí fuera No necesitas examinarlas Todas Solo examinas Hasta que encuentras Una que cumpla Con tus requisitos Y la gente No nos va a decir Entonces Barry Oye Nos estás dando Algo así como Consejos muy prosaicos Eso es exactamente Lo que dicen Y cuanto más jóvenes Son las personas Más se resisten A esta idea Cuando les digo esto A mis alumnos Ellos creen Que me he vuelto Completamente loco O Que el motivo Por el cual estoy diciendo eso Es porque soy viejo Mi cerebro Se ha deteriorado Y para alguien como yo Eso es lo único Lo mejor que puedo hacer Pero estos jóvenes Llenos de energía De agudeza e inteligencia Ellos van a hacer La mejor elección En cada una de las áreas De la vida Así que simplemente No me hacen caso Los alumnos están Literalmente volviéndose locos Una razón significativa Es porque no son capaces De decidir nada ¿Por qué no pueden decidir nada? Porque hemos hecho Que todo esté a su alcance Todas las cosas posibles Les decimos que estudian Cualquier cosa Que les interese En la universidad Y luego averigua Qué quieres hacer Durante el resto de tu vida Y hazlo Entonces empiezan En cualquier cosa En la que están interesados Y luego llega el momento En que tienen que decidir Voy a ser médico Voy a ser biólogo molecular Voy a ser abogada Voy a ser novelista No soportan la idea De que van a entrar Por una puerta Y que todas las demás Se van a cerrar De un portazo Entonces se vuelven locos ¿Creen ellos Que son susceptibles De ser influidos Por el marketing De las grandes marcas? Por ejemplo Nosotros les enseñamos Lo que es eso Pero por supuesto Ellos sonríen burlonamente Eso es lo que hace La gente estúpida No es lo que hace La gente como nosotros Soy demasiado astuto Soy un consumidor Demasiado listo Es un tipo de arrogancia Y orgullo desmedido Que les va a costar Mucho dinero Y mucha infelicidad Cuando los especialistas En marketing Los manipulen Como el resto de nosotros Cuando tomen pésimas decisiones Y luego paguen el precio De esas decisiones ¿Recuerdas? Oye, no me acuerdo Como lo llamábamos El punto de referencia Sí, sí Hay muchas investigaciones Sobre esto Pero te daré un ejemplo De la vida real Que fue descubierto Por casualidad Hace 20 años Aproximadamente Alguien inventó Una máquina Automática Para hacer pan Y se vendía Por unos 270 dólares Entonces la ves Y te preguntas ¿Esto es mucho dinero Para gastar En una máquina De hacer pan? ¿Cómo respondes a eso? ¿Comparado con qué? Sí ¿Con un Mercedes? Parece bastante barata ¿Con una tostadora? Es bastante dinero La gente las compraba Y entonces Apareció un fabricante Con una máquina De hacer pan de lujo Que tenía opciones Y funciones adicionales Y una mayor capacidad Y se vendía Por 500 dólares Y adivina qué ocurrió Las ventas De la máquina barata Se dispararon Porque ahora La gente Sabía que 270 dólares No era mucho dinero Para gastar En una máquina De hacer pan Porque podían gastar 500 Ahora bien La empresa Que sacó el modelo De lujo No lo hizo Para que la gente Comprara la más barata Lo hizo porque pensó Que la gente Compraría la cara Pero resultó ser Que lo que ocurrió Fue que la cara Fue un punto de referencia Para la gente Sobre lo que era caro Y entonces La otra Les pareció una ganga Y esto ocurre Todo el tiempo Estábamos diciendo antes Que cuando tienes Demasiadas opciones El peligro De arrepentirte De lo que has elegido Es muy grande Y entonces ¿Cuál es la naturaleza De las personas En lo que respecta A esto? Quiero decir La gente La divides En maximizadoras Y en satisfactoras ¿Y qué finalidad Tiene el arrepentimiento? ¿Cómo ves a la gente A tu alrededor? El arrepentimiento En realidad Envenena las buenas decisiones Tomas una decisión Es una buena decisión Pero quizás No sea la mejor Entonces te arrepientes De haberla tomado Y lo que eso hace Es que la convierte En una decisión Todavía peor De manera que es tóxico Por otro lado Es una emoción Muy importante Porque es el arrepentimiento Creo yo Lo que realmente hace Que nos tomemos en serio Los errores que cometemos Especialmente Al interactuar Con otras personas Entonces creo que Es sumamente importante Experimentar arrepentimiento Para motivarnos A ser mejores El problema Es que tenemos Esta emoción Que sentimos Respecto a muchas cosas Que no valen la pena Nunca deberías lamentar Haber pedido un plato En un restaurante Pero Hay personas Que simplemente No pueden dejar De pensar En la posibilidad De haber cometido Un error Bueno ya está bien A este paso Se me va a pasar el hambre Bueno 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 Pues que te apetece No se me da igual Mira nos quedamos aquí Oye pues mira Fíjate precisamente He estado consultando Algunos foros Mirando Algunas guías Y el mejor italiano De la ciudad Este es Mira Aquí Pero si está súper lejos No mira oye Que te parece Si nos quedamos aquí Y mañana ya vamos a este Ya son las tres Igual cuando lleguemos No nos dan de comer No pero hay tiempo mujer Pero si quieres Meterte en el primer restaurante Que veamos En el metro es un momento Es un paseo Que no José Que no Que nos quedamos en este El menú está bien No es caro Hay bastante gente Este de aquí Es el mejor restaurante De la ciudad Fíjate Si es que le están dando Cinco estrellas Mira Cinco estrellas Tenemos muy pocos días De vacaciones Y hay que aginar las elecciones ¿Eh cariño? Venga va Que cabezón eres tío Lo que le pasa a este Es que es un maximizador No se conforma con algo bueno No El quiere siempre lo mejor Cueste lo que cueste En cambio yo Soy una satisfactora Tengo mis criterios Busco Y quizás no encuentre lo mejor Pero si algo Suficientemente bueno Y ya me sirve El problema de los maximizadores Es que nunca se sienten satisfechos Con sus decisiones Deciden Y al momento Se arrepienten ¿Qué? Pues mi pasta Estaba muy buena El servicio era como Lento ¿No? Y la pasta Tendríamos que haber ido El japonés que nos recomendaba La guía Pero si estaba todo súper bueno Tendríamos que haber ido El japonés Cada decisión que tomamos Tiene un coste asociado Hola, buenas tardes Implica sacrificar Otras muchas opciones El don rosado Con perutillas Y esos pequeños sacrificios Tienen consecuencias negativas Porque alteran Nuestro sentimiento Sobre las decisiones Que tomamos Sí Sí Oh no, no, no No, no, no Mejor Dime por favor El verde Por eso a veces Aparece el arrepentimiento Tras decidir Empezamos a tener Segundos pensamientos Blanco, sí Sí Está el blanco Sí ¿No? Gracias Muchas gracias Venga Vamos Toma Toma Yo no El arrepentimiento Puede hacernos sentir miserables Pero también tiene funciones importantes Nos enseña a aprender De nuestros errores Que no me levanto También a veces Nuestras acciones Tienen consecuencias En los demás Y el arrepentimiento Es una forma de demostrar Que nos sabe fatal Haberles causado dolor Y que no lo haremos En el futuro Pero claro Lamentarse y arrepentirse Continuamente Y en especial Por cosas sin relevancia No tiene sentido alguno Los maximizadores Tienden a estar insatisfechos Con sus decisiones Por lo que suelen sentirse Poco felices Tras cualquier elección Sufren más que ninguno El desgarro Que nos supone elegir Sea lo que sea Porque cuando elegimos Además de renunciar A otras cosas Tenemos que enfrentarnos A un hecho Y es que el yo Que elige Es diferente Al yo Que tendrá que asumir Esa decisión Más adelante Quizás por eso Nos cuesta tanto Cerrar las puertas A otras opciones Y asimilar la nuestra Y creer en ella Porque nunca somos los mismos Cambiamos a cada instante ¿Qué? ¿Ya sabes a dónde vamos? ¿Es verdad que cuando uno Hablando de arrepentirse Que uno tiende a arrepentirse Más de lo que ha hecho Que de aquello que no ha hecho? Bueno, esto es complicado Parece ser que nos arrepentimos Más de las cosas que hemos hecho Que de las cosas que no hemos hecho A corto plazo Tu vida en la última semana Es más probable Que te arrepientas De actos que no han ido bien Más que de no haber actuado Sin embargo Si te pido que reflexiones Sobre los últimos 20 años De tu vida Bueno Entonces las cosas De las que las personas Se arrepienten Son las cosas Que no han hecho Cuando preguntas A las personas ancianas ¿Cuáles son las cosas De las que más se arrepienten? Es de no haber tenido Una mejor formación De haber viajado más Entonces a corto plazo La guijón amargo Son los errores cometidos A largo plazo La píldora amarga Son los errores De no haber actuado Mencionaste antes La formación Y es verdad Que cuando leo tus artículos O tus libros Es fantástico Lo que dices Sobre la educación Estamos enseñando Estamos enseñando A las personas A los estudiantes Quizás a ser buenos técnicos O tecnólogos Pero no les estamos diciendo O enseñando Cómo ser buenos ciudadanos Esta es la gran revolución Que llega Es un tipo de revolución Divertida Porque Equivale a volver A una época anterior No es tanto Marcar un nuevo rumbo Sino Recordar a las personas Lo que tenía valor En el pasado Creo una vez más Que en las sociedades Desarrolladas Hay realmente Una especie De nerviosismo Y una actitud Defensiva Respecto a reconocer Que algunas maneras De vivir Son mejores que otras Que algunos valores Son mejores que otros Que uno puede hacer Cosas correctas Y cosas incorrectas Porque creemos Que este es el tipo De decisiones Que las personas Deberían tomar Por sí mismas De eso trata Una sociedad liberal ¿Quién eres tú Para decirme Lo que vale la pena Hacer en la vida? Y entonces Lo que ha ocurrido Es que en las universidades Este tipo de dimensión Moral de la educación Esencialmente Se ha atrofiado Ha desaparecido Por una falta de valentía Por parte de los educadores Y antiguamente La gente No solo no dudaba En decir a sus alumnos Cómo vivir sus vidas Sino que creían Que se trataba de eso La finalidad de la educación Era Era crear ciudadanos Y crear personas Que tendieran a hacer Lo correcto Pero no iban a tender A hacer lo correcto Sacándolo a la puerta De sus mentes Había que decirles Lo que era lo correcto Por menos de lo que te cuesta Un menú Te compras una camiseta Por algo más Unos pantalones Y por una entrada de cine Y unas palomitas Te llevas a casa Un jersey Puedes ir a la última Por dos duros Escoger entre cientos De modelos distintos De estilos Fast fashion Moda rápida Con la revolución industrial Las cosas empezaron A producir en masa Más baratas Y nos lanzamos A consumir de cabeza Por mucho que pensemos Que no somos de esos Lo cierto es que También nos pasa Medimos nuestra felicidad Por las cosas que tenemos Quizá no nos compremos ropa Pero si consumimos Otros bienes ¿Que no has ido a París? Pues te has perdido Las vacaciones de tu vida No puedes dejar de ver Esa obra Es la mejor comedia del año Tienes que ir al concierto De ese grupo Leerte la trilogía De bestsellers de moda Sabes que en los países Industrializados Nueve de cada diez personas Tienen una cámara digital Y que solo un tercio Pasa las fotos al ordenador Lo importante es tener La publicidad Y la sociedad Nos bombardean Cada día Con miles de mensajes Y es muy difícil Permanecer totalmente inmune Ante tanta oferta Escogemos Y consumimos Porque así Nos sentimos libres Consumo Luego existen Bueno, hablemos entonces De las emociones De las emociones básicas Como el orgullo El odio La ira Oye, la felicidad Emociones para las cuales Tampoco hay ninguna enseñanza En ningún lado Sobre cómo manejarlas ¿No? Una de las cosas Que mencionabas antes Es que El hecho de ser capaz De controlar Tu propia vida De controlar Tu comportamiento De no depender demasiado De lo que hagan Los demás Es una fuente De felicidad De lo contrario Es una fuente De infelicidad De infelicidad pura Y en tus publicaciones Mencionas Lo que llamamos La impotencia aprendida Es decir Cuando realmente No tienes control ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo reacciona la gente Cuando no puede controlar Su propia vida? Si expones a Bueno, originalmente Fue con animales Pero es cierto En las personas Si las pones a situaciones En las que no pueden controlar Cosas significativas Que les están ocurriendo Entonces se vuelven impotentes Se dan por vencidas Y luego posteriormente Incluso cuando pueden controlar No lo intentan Esto puede llevar A la depresión clínica Entonces Se argumenta que un componente De la depresión clínica No puedo salir de la cama No puedo decidir Que ponerme La depresión La tristeza Es este sentimiento De impotencia De falta de control Y ese es uno de los motivos Por los cuales la gente Piensa que tener elección Es tan importante Porque si las personas Tienen elección Entonces tienen control Sabemos que las personas Necesitan tener control ¿Y a qué se debe? Mi propia sospecha Es que nacemos así Hay algunas evidencias De que empezando Con bebés De dos o tres meses Ser capaces De ejercer control Y en este caso Control sobre sus cuidadores Es una fuente de alegría Y se ha visto En un juego con bebés En el que cuando mueven Sus cuerpos De cierta manera Se enciende una luz Y ellos sonríen Y ríen Y miran a la luz En otro grupo de bebés Se enciende la misma luz Pero ellos no la controlan Simplemente se enciende Estos pierden interés En un instante De ahí deducimos Que lo que les gusta A los bebés controladores No es ver la luz Sino la evidencia De que Yo hice que el mundo cambiara Algo que hice Cambió el mundo Eso es lo que los excita Y si eso se ve En bebés de tres meses Entonces es muy probable Que sea básico Es una parte básica De nuestro equipamiento Que nos importe controlar El entorno en el que vivimos Del programa de esta noche Sacamos Bueno, que hay muchas maneras De hacer cienciolid Lo sabíamos O casi lo sabíamos Pero sacamos también Otra conclusión Y es que La educación No funciona De que el sistema educativo Tiene que apuntar No solo a hacer Tecnócratas O especialistas De sus alumnos Sino que tiene que apuntar A su corazón Para convertirlos En verdaderos Ciudadanos De un mundo globalizado Y sin eso La vida cotidiana Será imposible Cuando las decisiones Son reversibles Acabamos menos satisfechos Con ellas Barry Schwartz No solo a hacer A su corazón No solo a hacer Lo sugerido La vida cotidiana Lo sugerido O sea No solo a hacer Arribes Gracias por ver el video.